Respecto a lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de ocho mil ciento uno, teniendo ciento doce lamentables defunciones en las últimas setenta y dos horas. A corte del viernes, por la noche, fueron sesenta defunciones. A corte del sábado, por la noche, cuarenta, y a corte de ayer, por la noche, doce. ¿Es cuánto, gobernador? Con un acumulado de casos positivos de sesenta y un mil novecientos treinta y ocho, seiscientos treinta activos más en las últimas setenta y dos horas. Están en lo disgrego del corte del día viernes, por la noche, doscientos noventa y tres más. Del sábado, por la noche, doscientos setenta y tres más. Y de ayer, al corte de la noche, sesenta y cuatro más. Tenemos casos activos, incluyendo ambulatorios y hospitalizados, mil doscientos setenta y cinco distribuidos en noventa y tres municipios. En lo que respecta a la hospitalización, en todo el sector, tenemos mil doscientos tres pacientes hospitalizados y ciento sesenta y ocho de ellos requieren de ventilación mecánica asistida. Están distribuidos de la siguiente manera. En la red hospitalaria de los servicios de salud, cuatrocientos cincuenta y un pacientes y setenta y dos con ventilación asistida. IMSS, trescientos noventa y cinco pacientes, cuarenta y uno con ventilación asistida. ISTE, noventa pacientes, diez con ventilación asistida. ISTE, ciento treinta y dos pacientes, catorce con ventilación asistida. Hospital universitario, veinticuatro y cuatro con ventilación asistida. Hospital militar, siete pacientes hospitalizados, seis con...